En parco deазoras Están en las zonas En las calles ¿Vamos a la planta? Están en la planta ¿Vamos? Venga, vamos. Venga, vamos de aquí Vamos para la planta ¡Panavirma! ¡Gracias! Bueno, pues en nombre de los hijos de Don Carlos. Don Ángel, pues, anda repartiendo lo que son estas canastas básicas, en nombre de los hijos y en nombre de las iglesias de Dios unidos en Virginia. Sí, sí. No, no, y ahora grabar más en vivo. Ain't que nada más. ¿Me parece? No, no, no. Trajes de Moz. Linda. bueno como podemos ver este están sanitizando qué bueno las colonias se han prolongado a cuidar a las familias los 4 están aquí ustedes 4 4 hay 4 Hay cuatro, me le va a dar cuatro a los precarios que están colaborando con salud. ¿Segue aquí? Uno. ¿Cuántos vamos a hacer? Seis. Ah, pues no, cuéntanos bien, porque yo digo así, porque no me han dicho. Bueno, hey. Hay cinco. Seis. Están sanitizando, jefe. Aquí, mire. Bien, comentarlos un poco, están cuidando la colonia. Mire, que aquí estamos previniendo todo, véanlo, la colonia lo hemos puesto de acuerdo, porque es necesario colaborar, ¿verdad? Pues si no, no, no se puede prevenir, ¿verdad? Nosotros tratamos de que todos se encuentren bien para seguir adelante. Esperamos que el final, pues, ¿verdad? Esto sea un éxito. Porque todos nos ponemos de acuerdo para estar aquí, ¿verdad? De temprana a hora. Ahí es que eso es lo que hacemos, puede ser lo posible. Para que esta pandemia, pues, ¿verdad? No nos ponga en un momento difícil, complicado después. Esperamos que también, ¿verdad? Los que entran, pues, ¿verdad? Entiendan, ¿verdad? Qué es lo que estamos haciendo nosotros. Excelentísimo. ¿Qué es lo que le están aplicando a los que entran? Este, mire, aquí es un líquido que nos traen de parte de... De la promotora de salud. Este, es un líquido que ya viene tratado de allá, este... Para estar tirándole acá. Antes se tiraba lejilla, pero ahora no. Ya aplicamos mejor este otro líquido. En este momento no me acuerdo cómo es que se llama, pero es un líquido especial. Para, por si el caso viene ese virus. Sí, sí, así es. Ok. Sí. Muchísimas gracias, pues. Páez joven, gracias a ustedes también. ¿Qué colonia es la que se está dando? San Isidro. San Isidro, colonia de San Isidro. Bueno, a todos les digo aquí el jefe. Bueno, bendiciones, hermano, ustedes también. Su canastita. Qué bueno. Ahí vamos. Aquí vamos mirando lo que es el otro de San Isidro. Cuando decían Isidro, no están hablando ahorita. Cuando necesitan, emisiones para los... Aquí ya nos va a tomar todo. Aquí estamos llegando a lo que es, a la colonia de San Isidro. Aquí vamos a Roberto Maramairo. Y el robo, el que va a ver el video. Para YouTube. Para YouTube. Para YouTube. No. Bueno, este video es gracias a los... más bien a la familia Hernández García, de las iglesias de Dios Unidas, allá en Virginia. Pues, se han hecho lo posible de, pues, darle una canasta básica a las personas necesitadas por esto. Aquí tenemos 12 emparquetes para los hermanos de acá, de la iglesia Jardín del Edén, y los pastoremos a nuestro hermano Pedro. ¿Verdad? Esto es lo que le traigo de mano a Toñito, Pedro Antonio, el pastor de las Isidro. Son 12 lo que tenemos anotados aquí. Él no está ahorita, pero se lo vamos a entregar a un hijo de él. Van a quedar en casa, y cuando él venga, lo va a repartir. Porque ella tiene la lista de Jardín. Ahí están. Ah, pues, de repente ya. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Hay ocho, parece, no más. Sí, ya. Voy a ir, a ver. Voy a ir, a ver. Aquí está Mano Toñito, el pastor de las Isidro, amigo de Daniel Hernández, y de todos los otros. Él va a entregar los costitos que ustedes regalan desde parte de la iglesia de Dios, roja, inconmovible, y un perro, como pastor Francisco García Hernández. Él va a repartir aquí. Nosotros vamos para la Guacamayera a repartir esa parte allá. Bueno, como pueden ver, ya los entregaron más paquetes. Hoy vamos para otro lado. Acordémonos aquellos que han viajado también cuando vean estos videos que de dónde salimos. No andemos apantallando, sino que acordémonos los de acá porque este es El Salvador y este es donde te vio crecer. Así es que recuerden a su gente cómo vivieron, cómo la pasaron, y ahora que tienen posibilidades, pues ayudan lo máximo. El Salvador es tu tierra y hasta donde te deja llegar también El Creador. Qué linduras del campo. Ya tiene guayote, pero se ha sembrado y la cosecha después para dar más. Así que síganos en nuestro siguiente video. Ahorita andamos gracias a nuestros amigos suscriptores, la familia Hernández de la iglesia de Dios Unidas de Virginia, pues con la misión de poder llevarle esta semana a ustedes que quede plasmada para un bonito recuerdo para aquellos que quieran realmente apoyar a algún lugar o a personas necesitadas, solo contáctenos y estamos disponibles. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.